¿Qué es lo que os decía del diseñador contra el desarrollador? Yo como diseñador os puedo decir que en cada una de las disciplinas en las que he trabajado siempre ha habido como un enemigo natural, pero que a su vez era un colaborador indispensable. Cuando trabajaba maquetando, la maqueta es cuando diseñas una página, por ejemplo, de una revista o de un periodismo. Mi enemigo natural, bueno, tenía dos, que era el impresor, pero sobre todo el periodista. Pero el periodista era absolutamente vital, porque yo no podía diseñar un artículo de prensa sin que dijera nada. Pero claro, siempre se pasaba 300 palabras en ti o en la tía y me hacía la vida imposible. Pero llegaba un punto que me decía ya, pero es que necesito todas esas palabras para que el artículo esté bien, para contar lo que yo quiero. Y eso es vital, porque en diseño digital estamos el diseñador y el desarrollador y nos necesitamos. Perdóname un momento. Nos necesitamos, voy a poner el no molestar en el móvil, que lo había puesto solo en el ordenador. Bueno, aquí como veis, tenemos a Son Goku y Vegeta que siempre se tiran toda la serie igual. Que se odian, se odian, se odian, pero luego aparece un malo y si no se unen no pasa nada. Y ahí os podéis encontrar muchos tipos de llano de desarrollador. Estaría que no explicaros vuestro trabajo, que no conozco tanto como vosotros, pero sí que el mío. Siempre hay las relaciones ahí. Yo soy consciente que os encontraréis diseñadores que dirán, lo que digo yo a misa. A mí me han contado, hay cierta consultora que lleva toda la aplicación y parte digital de un banco, o de esos que ahora están echando a mucha gente, no vamos a, pero ya he especificado, ya he filtrado entre tres o cuatro, en los que me dicen, cuando algo va al departamento de UX, de experiencia de usuario, eso va a misa. No importa que se tenga que reprogramar media aplicación. Pues bueno, pues tampoco es eso. Tampoco es eso. Entonces siempre hay que mantener un equilibrio. Y yo siempre os lo digo esto, más que nada, porque aproximadamente un 30% de mis clientes son desarrolladores. Y es algo que hablo con mis colegas de Gremi y les sorprende mucho. Y es porque intento no hacerles la vida imposible. Porque siempre me he tirado la vida con alguien que venía antes de mí complicándome nada. Y yo me he tirado la vida complicándola en la vida al siguiente. Así que lo que intento es saber todas esas cosas que no tengo que hacer para hacerle la vida imposible al desarrollador. Pero si hay algo que se tenga que hacer así porque considero que es importante, entonces el desarrollador dirá, vale, me has quitado tantas horas de trabajo que lo voy a hacer. ¡Gracias!